Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ángel Martínez y esto es un vídeo formativo de Gestema Televisión. Este vídeo incluye una breve introducción a la norma BRC versión 8, pero en este vídeo y en otros que publicaremos cada día deseamos contarte todo lo que necesitas saber sobre BRC en su versión 8. Para que puedas implantar esta norma completa en tu empresa, vamos a explicarte con detalle todo aquello que se requiere, además capítulo por capítulo, incluso en algunas cláusulas nuevas te mostraremos vídeos específicos para que los entiendas mucho mejor. Eso sí, es recomendable que te suscribas a nuestro canal para poder ver estos vídeos tranquilamente cuando te apetezca y además para que solo tú tengas acceso a ciertos vídeos exclusivos, que seguirán siendo gratis, pero solo los suscritos podrán verlos. Una observación respecto a mis vídeos, yo siempre intento incluir el máximo de información y hablo algo deprisa, así que si te cansa mucho el escucharme cuando lo veas, por favor te recomiendo que pauses el vídeo y descanses para que lo continúes un poquito más tarde y no dejes pasar esta formación. ¿Estás preparado o preparada? Pues vamos a por ello. Introducción al sistema BRC Food versión 8. Me imagino que ya sabrás que BRC son las siglas de British Retail Consortium, la Asociación de Cadenas de Alimentación Británicas. Está ubicado en Londres, junto al río Támesis, en concreto en el segundo piso de la calle Harp Lane, número 7, y allí iniciaron su andadura en los sistemas de gestión ya en el año 1998, año en el que se editó una norma, o protocolo BRC para la gestión de la seguridad alimentaria, la cual comenzaron a exigir a sus proveedores de marcas blancas en el Reino Unido. Después de varios años de andadura y de publicar diferentes versiones de la norma original, cada vez mejores hemos llegado hasta la versión actual, la versión 8, que trae en vigencia ni más ni menos que el 1 de febrero del año 2019. Déjame que te explique qué nos ha traído esta nueva versión. Los requisitos de la versión, o edición 8, suponen una evolución importante respecto a las ediciones anteriores, porque aunque siguen manteniendo el interés tanto el compromiso en el equipo directivo de la empresa, como en que dispongamos de un programa de seguridad alimentaria, preferentemente basado en el análisis de peligros y puntos de control crítico, ya sabéis el famoso APPCC, esta versión ha dirigido al enfoque de la auditoría hacia la aplicación de buenas prácticas de fabricación, sobre todo en las zonas de producción, y como no, en aquellas actividades que más dolor de cabeza está dando al mercado con retiradas de productos muy frecuentes como son, por ejemplo, etiquetado y envasado. ¿Os habéis preguntado alguna vez cuáles son los objetivos que tiene esta nueva versión 8 de BRC? Pues fijaos, en primer lugar, fomentar el desarrollo de una cultura de inocuidad alimentaria en el producto que desarrolla el emplazamiento. Este concepto realmente podría parecernos nuevo, pero os aseguro que lleva ya muchos años aplicándose en diferentes lugares, por ejemplo, en los Estados Unidos. En segundo lugar, ampliar los requisitos de vigilancia ambiental para insistir en la importancia de este control, ojo, que no se refiere a problemas medioambientales, sino al prevenir en la mayor medida posible, como lo hacemos actualmente, a evitar la recontaminación del producto por patógenos que están presentes en el ambiente de nuestras instalaciones. En tercer lugar, insistir en la necesidad de mejorar el diseño e implantación de sistemas de protección alimentaria, ya lo sabemos, food defense, food fraud, que ya se nos exigía en la versión 7. Y en cuarto lugar, algo que ya deseábamos que ocurriese, es decir, añadir claridad a los requisitos que se aplican a zonas de alto riesgo, de cuidados especiales y de cuidados especiales a temperatura ambiente. Y en quinto lugar, se ha aportado mayor claridad a los establecimientos fabricantes de alimentos para mascotas, a través de unas nuevas cláusulas, en concreto en el 5.8 de la norma. Y finalmente, asegurar el reconocimiento de GFSI, como no puede ser de otra manera. Esta nueva versión 8 va a exigir también algo que nos gusta mucho a los técnicos de calidad e inocuidad alimentaria, y es que se comprometan en el sistema otros departamentos muy influyentes en la empresa, como puede ser el de operaciones, el de producción, el de recursos humanos, etc. Y que cada uno pueda defender sus responsabilidades frente al cumplimiento de los requisitos del estándar el día de la auditoría. Los requisitos del estándar están en el apartado 2 de la norma y se agrupan por capítulos. Capítulo 1. Aquí tenemos el compromiso del equipo directivo, ni más ni menos. Capítulo 2. En ese capítulo aparece el plan de seguridad alimentaria APPCC o HRPC de EEUU. Capítulo 3. En este capítulo se establecen requisitos para el sistema de gestión de calidad y seguridad alimentaria. Capítulo 4. Aquí vamos a tener todas las normas relativas a instalaciones, que sin duda es un capítulo con mayor número de requisitos y por tanto es el que más nos va a costar, leer y aprender. Capítulo 5. En este capítulo se describen los requisitos del control del producto y los del control del proceso se ven en el capítulo 6. Capítulo 7. Establece los requisitos referentes al personal. Y finalmente tenemos los capítulos 8 y 9, que son capítulos nuevos. ¿De acuerdo? En el capítulo 8 vamos a encontrar los requisitos que aplican a las empresas que disponen de zonas de alto riesgo, zonas de cuidados especiales y zonas de cuidados especiales a temperatura ambiente. Y en el capítulo 9 pues vamos a encontrar todos aquellos requisitos aplicables a los productos mercadeados o comercializados, como en algunos casos hay gente que le llama. Como queráis llamarlos. Para aquellos que lo tengan y los incluyan en el alcance de auditoría y certificación, aquí estarán esos requisitos. Cada sección principal o subsección de los requisitos de la norma comienza con un párrafo resaltado en un fondo verde, que contiene lo que llamamos la declaración de intenciones. En ella se establece el resultado que se espera en relación al cumplimiento de toda esa sección. Recuérdalo, toda esa sección. Y la declaración de intenciones también se audita. No lo olvides que en todas las empresas se deben cumplir con ellas. Debajo de esa declaración de intenciones figuran en tabla, en forma de tabla, todos los requisitos o cláusulas que van a exponer de forma mucho más detallada todo aquello que debería aplicarse para alcanzar el objetivo de la declaración de intenciones. No olvidéis que todos los requisitos forman parte de la auditoría y deben cumplirse para la emisión del correspondiente certificado. Recordaros que los requisitos de la norma han sido codificados por colores con el fin de servir de guía sobre qué requisitos deberían ser auditados como parte de la inspección de instalaciones de producción, es decir, las buenas prácticas de fabricación que están indicadas en color salmón y los que debían tener en cuenta en la evaluación de registro, sistema documental, que está en este caso codificado con un color verde clarito. Por cierto, algo importantísimo, no os olvidéis de los 12 requisitos considerados como fundamentales. Un fallo en esos supone un verdadero problema para vuestra empresa no permitiría la obtención del certificado y, como bien sabéis, esto puede ser desastroso para todos. Si nos preguntamos cómo se evalúan las no conformidades que nos pueden detectar en una auditoría de certificación, la respuesta sería que todo depende de la gravedad o nivel de la no conformidad que asigne ese auditor que beneficitamos conforme a los requisitos de la norma en base a las consecuencias que tendría respecto calidad, seguridad, legalidad y protección del producto. Te explico cómo se clasifican las no conformidades. Crítica. Esta no conformidad se pone cuando existe un fallo crítico que no permite cumplir un aspecto de seguridad alimentario o de legalidad. Espero que no las tengáis. Mayor es un fallo importante para cumplir los requisitos de una declaración de intenciones o cualquier cláusula de la norma. También cuando se ha identificado una situación que, según las evidencias objetivas disponibles, suscita dudas significativas sobre la conformidad del producto que se suministra al mercado. Y tres, cuando no se ha cumplido por completo una cláusula, pero en base a las evidencias objetivas no está en duda la conformidad del producto. En función del número de no conformidades obtenidas y de su nivel, se pueden obtener diferentes calificaciones, pero tiene una cosa en cuenta muy clara. Una crítica no permite obtener certificado, así como tres mayores en una auditoría de certificación. Espero que este vídeo te haya ayudado y en todo caso, conforme vayamos publicando los vídeos, si te has suscrito, recibiréis el beso y de esta manera podrás verlo con todo detalle de cada uno de los capítulos que contiene la norma. Un saludo, se despide Ángel Martínez.